Hoy hablaremos del gallito de las rocas. El nombre científico del gallito de las rocas es el de rupícula peruviana. Es muy conocido como tunqui. Este vocablo a su vez proviene de la lengua quechua en la que se escribe. En primer lugar, la clasificación taxonómica del gallito de las rocas es que pertenece al animal. Su filo es el de chordata, la clase es la de aves, el orden al que entra es el de los paseriformes, la familia es la contijidae, el género es rupícula y la especie es rupícula peruviana, con una subespecie que se llama rupícula guayanés. Al gallito de las rocas también se le conoce como barredor, gallo de la peña andino, gallito de monte, gallito de las sierras, chaperrón o tunqui. O también como rupícula peruviana, es más explícito aún pues, lo que quiere decir es la ave de las rocas del Perú o bien ave peruana. El gallito de las rocas es un ave autóctona del Perú, además ha sido tomada como un símbolo nacional. A grandes rasgos, el gallito de las rocas tiene un plumaje muy bello y llamativo, por lo que se considera un ave exótica que ha sido alabada por la cultura en diferentes épocas, ya que se ha pintado, grabado y hasta fotografiado, incluso es el emblema de la sociedad valle koukama de ornitología. Presenta grandes diferencias entre el macho y la hembra, es decir que se puede hablar de dimorfismo sexual, de esta especie. El gallito de las rocas macho es un ave con un plumaje lleno de colores relucientes y espectaculares que se combinan con el color negro y hasta el naranja, mientras que el gallito de las rocas hembras posee un plumaje que simple vista es más opaco como el color marrón que predomina. Es un ave con una dieta frugiva a base de frutas y esto está íntimamente ligado al hábitat donde él vive. La gran vegetación que posee la selva amazónica es la que le permite a esta y muchas otras aves que puedan comer muchos frutos durante todo el año. Vive en los bosques nublados, húmedos y altos de la Amazonía que quedan en el declive oriental de la cordillera de los Andes por Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Un dato extra que te voy a dejar es que la reproducción del gallito de las rocas empieza en el mes de octubre y finaliza con las incubaciones que va desde el mes de noviembre hasta febrero. Además hay que saber esto que puede vivir en cautiverio durante 7 años y también en libertad también tiene un promedio de vida de 7 años aproximadamente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.